El gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, presentó con el intendente de Godoy Cruz, Ciudades Conectadas. En el marco de la presentación de este proyecto, habló el gobernador de la reunión que va a mantener mañana el ministro de Economía de nuestra provincia con el ministro de Hacienda de la Nación. ¿Por qué? Por el impuesto al vino. ¿Qué adelantó el gobernador de la provincia de Mendoza? Se lo vamos a preguntar a nuestra compañera de tareas, Noelia Delgado. Noelia, bienvenida. ¿Cómo estás? Noelia, ¿nos escuchás? Bueno, vamos a tratar de restablecer la comunicación porque habló el gobernador en los últimos minutos de qué es lo que presentaría mañana el Ejecutivo Provincial en la voz puntualmente de Martín Keschner, el ministro de Economía de nuestra provincia, que se va a reunir justamente con el ministro de Hacienda de la Nación, Dujovna. Hay varias estrategias elaboradas y mañana, en una suerte de última reunión, se va a presentar. Vamos a ver allí si podemos restablecer la comunicación. Noelia, ¿nos escuchás? Sí, hola, Lucas. Muy bien, ahí te escuchamos perfecto, Noelia. Contanos, ¿qué dijo el gobernador respecto a esta reunión que se va a mantener mañana en Buenos Aires? Bueno, el gobernador de la provincia, en el marco de lo que fue la presentación de Ciudades Conectadas, junto con el intendente del municipio de Godicruz, Sadeo García Salazar, habló que tiene muchas expectativas sobre la reunión que mañana va a mantener con el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, con el ministro Cabrera y también con el jefe de gabinete, Marcos Peña, en el cual basó que la documentación que van a presentar, que tiene aproximadamente un documento de 500 hojas aproximadamente, va a estar puntualizado en tres temas importantes. El primero, este documento, que tiene una amplia solvencia técnica, dijo el gobernador, va a apuntar directamente a lo que tiene que ver con la salud, donde los informes de diferentes asociaciones cardiológicas e instituciones de esta materia han enviado sus informes técnicos y científicos avalando que el vino es un alimento saludable. También cuenta con otro tipo de informes técnicos al respecto. El gobernador dijo que no van a buscar contrarrestar, o lo que dice la Organización Mundial de la Salud, en su informe que insta, no puede instar mejor dicho, al consumo del vino para aquellas clases vulnerables, porque el objetivo es justamente con estos informes de diferentes asociaciones cardiológicas potenciar los beneficios que tiene el vino en la salud en este tema. Y por otro lado, habló de los impuestos internos. El gobernador tiene en este informe detallado que el impuesto interno al consumo del vino siempre estuvo. En la década del 90, la ingesta o el consumo interno respecto al vino eran 90 litros per cápita. Actualmente tiene 20 litros per cápita y esto hace que el consumo, demostrar que el consumo ha disminuido. Por ende, este tipo de impuesto del 10% al vino es una demostración más por el cual debería llevarse a tasa cero este impuesto, teniendo en cuenta este tipo de consumición. Y por otro lado, habló que justamente el consumo interno del vino, con respecto a sus competidores, estamos hablando de bebidas gaseosas, bebidas azucaradas y también otro tipo de bebidas como las cervezas, que tienen un mayor consumo interno, sería como un impuesto injusto respecto, midiéndolo desde esta perspectiva que tiene que ver con la consumición. El gobernador de la provincia dijo que las reuniones de negociación que se van a realizar mañana y durante las próximas reuniones son vitales porque el objetivo es reducir la alícuota del impuesto interno a cero. Se le preguntó qué pasa si esto no es así. Él dijo, primero empecemos por una primera reunión y vamos a pelear a que sea una alícuota a cero. Después, es muy importante el rol y función que van a tener los senadores y los diputados en el Congreso, pero él manifiesta y tiene mucha confianza sobre la posibilidad de poder reducir la alícuota del impuesto al vino a cero con el aporte de este informe y también acompañado por el ministro de Economía, Martín Cárcer, y el ministro de Hacienda, Lisandro Nier, y más allá de todos los aportes que va a hacer el sector privado en esta materia. Bueno, de lo que vamos a decir con nuestra compañera de tareas, Noelia Delgado, respecto a esta reunión, la última podría ser que va a tener el Ejecutivo Provincial con el Nacional si logran evitar este impuesto, este gravamen al vino del 10%, llevarlo a cero por ciento como es actualmente. Se los decía en el comienzo de nuestra primera edición, precipitaciones durante toda la mañana, ya desde la madrugada del día lunes, complicaron la situación de muchos mendocinos en la provincia de Mendoza. Accidentes de tránsito, familias evacuadas, 40 casas inundadas en la provincia de Mendoza, muchas personas sin electricidad, todavía se encuentran sin electricidad por las precipitaciones que sufrió la provincia de Mendoza. Esto es un poco el resultado de lo que dejó las precipitaciones en nuestra provincia, con muchos accidentes de tránsito y sobre todo con una víctima para lamentar. Ya a las siete de la mañana se registraron choques sobre Costanera, en dirección norte, sobre el acceso norte, dos accidentes más en Godecruz. Un colectivo chocó contra un camión, un automóvil y una motocicleta también chocaron en Godecruz. Los medios de comunicación, a raíz de los usuarios que transitaban desde muy temprano en la provincia de Mendoza, comenzaron a informar de estos accidentes de tránsito y a través de sus cuentas de tuit, por ejemplo, Radio Niwil iba alertando a los ciudadanos para que circulen con lentitud, sobre todo en los accesos en Costanera, acceso sur, acceso norte. Como allí estamos viendo, accidente en Costanera frente a la clínica francesa. Esto fue uno de los accidentes en unas muy temprano de la mañana que informaba Radio Niwil. Allí otro usuario decía, terrible lo que sucede por todos lados. Esto es una foto en vivo en Maipú que Carolina enviaba también a medios de comunicación para que fueran alertando. Celadora del Colegio Inmigrante Italiano nos manda este video de cómo está el camino para llegar al establecimiento. Esto también es Maipú y es el prim de un video que mandaba un usuario también a Radio Niwil. Lo de siempre, caen lluvias en la provincia de Mendoza y hay múltiples accidentes viales, amor propio y amor por la vida cero, decía este usuario. Muchos denunciaban que los automovilistas circulaban a más de 100 kilómetros por hora con precipitaciones abundantes en la provincia de Mendoza, lo cual genera impactos y accidentes nocivos. Radio Mitre Mendoza también decía, accidente en Costanera y Ejército de los Andes. Más tuit, vamos a ir viendo. Marcelo decía, Gran Mendoza con lluvia desde anoche. Algunos inconvenientes por la misma lluvia en Malargue. ¿Dónde estoy ahora? Sol radiante y 9 grados en Malargue, decía. Bueno, algunas situaciones que se iban dando al mismo tiempo, mientras acá en la ciudad, en el Gran Mendoza, habían grandes precipitaciones. En Malargue la situación era distinta. Esto hay que sumarle que 13.000 usuarios se quedaron sin luz en la provincia de Mendoza debido a las fuertes lluvias, sobre todo en Luján, Las Heras, en Guaymallén y también en San Rafael, La Valle y Maipú. Son 13.000 los usuarios en total que informaron desde Edensa con problemas eléctricos, la mayoría por filtraciones de agua en los conductores y en las fusileras, lo que ha derivado en cortocircuito. Este es el último reporte que hizo Edensa. A las 9 de la mañana, 13.847 usuarios mendocinos estaban sin luz. En este último repaso por la información vamos a compartir estos títulos que también son noticias. Otro ministro de Macri en los Paradise Papers, el ministro de Energía y Minería, estamos hablando de Juan José Aranguren, estuvo involucrado en sociedades offshore en paraísos fiscales. Así lo reflejó la investigación periodística conocida como Paradise Papers. El actual funcionario macrista fue director de una sociedad offshore creada en Barbados por Shell para proveer gasoil en América Latina. Aún hoy, esta empresa, esta asociación sigue vigente. Macri almorzó con CEOs en Estados Unidos. El presidente argentino compartió este lunes un almuerzo con CEOs de empresas líderes a nivel mundial a quienes instó a invertir en el país, luego de encabezar junto al alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, un acto en homenaje a los cinco rosarinos que murieron el martes pasado en un atentado en Manhattan. Espero convencerlos de que la Argentina es el mejor país para sus inversiones, dijo Macri. Comenzó el tratamiento del presupuesto 2018 en nuestra provincia. La previa al tratamiento del presupuesto se recalienta con algunas opiniones. Mientras el proyecto circula por los carriles legislativos, la conocida ley de leyes que fija las políticas para el año que viene está en su etapa de discusión en comisiones antes de ingresar en el recinto. Estas reuniones consisten en la visita del titular de cada área a la reunión de comisión y hacienda y presupuesto de diputados en donde explican básicamente en qué usarán la plata que les toca. Con el repaso por estos títulos llegamos al final de esta primera edición de Unidiversidad Noticias y uno de los temas del día es el tiempo en nuestra provincia. Vamos a ver cómo continúa. Se mantiene estable la temperatura actual, 23 grados es la máxima, llegaría a los 26 en esta jornada que es cálida, pero con posibles precipitaciones durante la jornada de este martes 7 de noviembre. ¿Qué pasará mañana miércoles? Tormentas aisladas, también posibles precipitaciones, pero la máxima llegaría a los 25 y la mínima sería de 14 grados para mañana miércoles, que les indica el servicio meteorológico, inclusive, ya se los habíamos dicho, habrán tormentas también el jueves con una máxima de 27 y una mínima de 14 grados para el jueves próximo. Gracias por habernos acompañado, que tengan una hermosa jornada a pesar de las precipitaciones. Recuerden que a las 21 horas actualizamos toda la información en la edición central. Nosotros nos reencontramos como siempre todos los días, mañana a las 13 horas. Será hasta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias.